Música Pues un ciudadano que hace 10 años casi se metió en esto de la política porque estaba cabreado, como mucha gente, con lo que veía en la tele y desde el sofá y desde mi trabajo, y una plataforma civil que surgió en Barcelona pues nos llamó a mucha gente a movernos y bueno, fíjate, aquí estamos pues yo diría que un ciudadano comprometido con su país pues no lo sé, eso va para gustos, que piense que soy o no soy guapo, me da igual la verdad en todo caso lo que sí que es verdad que ayuda, más que la estética a mi juicio es la actitud, la educación, el tratar bien a la gente en fin, yo no creo tanto en que esto es una cuestión estética de los candidatos, de los diputados sino que creo que es más una cuestión también de cómo te comportas y yo creo que ahí hay menos de estética y más de actitud Bueno, pues sería, para mí ese centro es tener equilibrio y equilibrio entre las cosas buenas que ha hecho la política en los últimos decenas de años es decir, la igualdad de oportunidades que ha defendido la socialdemocracia en Europa la separación de poderes, la libertad individual, la prosperidad económica que ha defendido el liberalismo político, ese equilibrio que en definitiva es lo que son los tratados de la Unión Europea y nuestro marco de convivencia, a mi juicio ha dado lo mejor al mundo occidental y ese equilibrio, no tener que renunciar a la igualdad ni tampoco a la libertad para mí eso es estar en el centro y no en los extremos La verdad que no, de hecho hace 10 años justo ni siquiera pensaba que iba a ser candidato ni siquiera a la presidencia de la Generalitat ni a ser diputado en un parlamento autonómico pero todo ha ido muy rápido, España ha cambiado mucho en los últimos años y cuando me impliqué en esto nunca me planté aspiraciones personales sino colaborar con esa plataforma que surgió en Barcelona Ciudadanos de Cataluña, que luego fue Ciudadanos y aquí estamos y no lo sé lo que vamos a ser mañana pero bueno, aquí somos 40 mujeres y hombres valides que han entrado desde la sociedad civil y no me lo esperaba pero digo yo siempre a mis compañeros, no tenemos suelo seamos humildes porque nos podemos caer en cualquier momento pero tampoco tenemos techo, no nos pongamos techo a nuestros sueños Bueno, hay que matizar que no fue el esperado según algunas encuestas sí que fue por encima incluso de lo esperado lo que pensaba todo el mundo tres meses antes que íbamos a tener 10, 15 diputados pero es verdad que cuando uno genera expectativas siempre se coge a la mejor encuesta, no a la peor y siempre somos el legítimo a aspirar a más yo creo que más que errores lo que sí que hemos aprendido es que primero, cuando estás en el centro político recibes de todos sitios o sea, cuando tú compites con el PP y el PSOE de tú a tú e incluso algunas encuestas te igualan a ellos pues claro, se encienden todas las alarmas y te conviertes en el centro de toda la diana en todos los sentidos después también creo que tenemos que aprender también a saber que cuando eres aspirante aunque las encuestas, aunque los resultados que se esperan de ti son muy buenos cuando eres aspirante y tienes cero diputados pues tienes cero diputados y por tanto, en ese sentido también valoramos de esa manera la campaña y luego es verdad que éramos un partido que tenía seis meses de vida a nivel nacional entonces candidatos, grupos territoriales tenían menos experiencia y claro competir con gente que lleva 30 años o 40 en la política con los colmillos afilados y en debates y en este caso pues en competiciones o en debates territoriales, locales en 50 candidaturas en fin, hemos hecho un análisis para intentar mejorar incluso los resultados y estamos convencidos de que si hay nuevas elecciones pues no solo tomaremos nota de lo que hemos hecho bien sino también de lo que podemos hacer mejor bueno, pues en la propia pregunta está la respuesta la ley DONT beneficia básicamente a quien la inventó o a quien la puso en marcha en España no es que la inventaran pero es el sistema que se utiliza en España es un sistema para que la gente lo entienda que siempre beneficia a los partidos a los partidos que quedan por delante es decir, en ese sentido el partido que gana las elecciones tiene una prima, un plus que para poner un ejemplo el Partido Popular tiene Ciudadanos tiene el 50% de votos del PP el PP tiene 7 millones Ciudadanos 3 y medio pero el PP tiene en este caso 123 y nosotros 40 pero no es proporcional si la ley fuera igual el PP tendría 100 y Ciudadanos 50 y en cambio ellos tienen un bonus y nosotros una pérdida lo mismo pasa con los partidos minoritarios como Izquierda Unida y en cambio a los nacionalistas también les va muy bien porque sacando muy pocos votos pero concentrados en una provincia o dos se convierten en partidos con más escaños el ejemplo es que Esquerra Republicana, Convergencia, PNV en fin, Bildu son partidos que sacan tajada de ese modelo por tanto digamos que es un modelo que beneficia para que haya bipartidismo y beneficia para que los nacionalistas tengan la llave del gobierno siempre ¿Qué es lo que hemos conseguido romper entre nosotros y Podemos? Un poco esa lógica ¿Por qué? Porque hemos conseguido superar ese corte básico del 10-12% irnos nosotros casi al 15% y luego Podemos lo ha hecho sumando con otras plataformas para romper un poco esa lógica de la ley electoral nosotros proponemos una reforma a la ley electoral consideramos que no puede pasar de esta legislatura que el voto de todos los españoles tiene que valer igual y además que tienen que haber circunsticiones cercanas a los ciudadanos tienen que haber distritos en los que tengas tu diputado territorial tu diputado de zona que defienda tus intereses que esté en contacto con la gente y que puedas votar a personas y no solo a partidos yo creo que eso la proporcionalidad o sea que el voto sea igual y que tengas un voto cercano es lo que va a cambiar definitivamente el sistema político español bueno yo creo que España nos ha dado dos mensajes los españoles uno que quieren cambios que ya no tolera la corrupción infumable insoportable que estamos viviendo incluso estos días y que hemos vivido en los últimos años que ya no se puede mantener más estructura política mientras se hacen recortes sociales o se suben los impuestos a la gente que el sistema electoral el sistema de partidos se tiene que modernizar es decir hay muchos cambios que la gente ha pedido votando pues a Ciudadanos o a Podemos o incluso a otros partidos pero pidiéndose cambio pero también nos ha dado otra lección la gente y nos ha dicho queremos cambio pero con diálogo sin imposiciones sin bandos o sea no le ha dado mayoría absoluta a nadie ni tampoco a los partidos nuevos así que hay que ser humilde los grandes partidos que ya no son tan grandes que son viejos deberían saber que ya no pueden hacer lo que les dé la gana que tienen que aceptar esos cambios y los nuevos partidos debemos saber que esos cambios van a llegar pero con diálogo no con imposiciones no dije que no pactaría con el PP y el PSOE dije que no estaría en un gobierno de Sánchez y Rajoy eso es lo que dije es imposible no pactar con el PP y el PSOE porque si el PP y el PSOE tienen el 50 o el 60% de todos los votos en cualquier municipio o autonomía de España sería tan fácil como decir no juego o sea España no tiene gobiernos y España ha pedido cambio como digo y ha pedido diálogo y es una elección que nos ha dado si tuviéramos mayoría absoluta pues no podríamos no deberíamos pactar con nadie pero si no hay nadie tiene mayoría nos obliga a llegar a acuerdos una cosa es llegar a acuerdos y otra es estar de acuerdo en todo entonces nosotros estamos intentando poner en común cosas con el PSOE poner en común lo que tengamos con el Podemos y lo que tenemos con el PP pero insisto yo sigo pensando que para que España se reforme tiene que haber un liderazgo y una etapa nueva pero también los españoles oye han hablado en las urnas los españoles le han quitado casi 4 millones de votos al PP pero le han dado la victoria los españoles le han dado el PSOE el peor resultado de su historia pero le han dado 90 escaños y los españoles han querido que Podemos y Ciudadanos estemos con mucha fuerza pero no nos han dado la victoria y eso es la realidad y hay que gestionarla no mira la verdad es que el Podemos no es de siglas de Podemos además yo creo que no se puede excluir a nadie ni hacer cosas de sanitario si lo sigo pensando de hecho habrá muchas leyes de las que hemos hablado como la ley electoral o el pacto contra la corrupción en que a lo mejor Ciudadanos y Podemos van juntos y el PP y el PSOE no les gusta pero sí que es verdad que una cosa es la aritmética de una investidura es decir cuántos escaños tiene Pedro Sánchez a favor para ser presidente y luego otra cosa es gobernar sacar adelante los presupuestos hacer leyes hacer políticas económicas sociales y ahí yo me veo más cómodo y más cerca del partido socialista que de Podemos por lógica porque es un partido que defiende la economía de mercado la sociedad de bienestar la constitución los tratados de la Unión Europea y en cambio Podemos por motivos obvios defiende referéndums de independentistas o defiende un modelo económico como el del gobierno griego que no es exactamente lo mejor de Europa o un modelo político de poderes o la lucha por esa separación de poderes no lo entiende como nosotros entonces para mí Podemos no es un problema de siglas como ellos parece que sí que lo tienen con nosotros que le han dicho al PSOE que no hable con Ciudadanos a mí no me importa que el PSOE hable con Podemos lo que tengo claro una cosa es hablar con Podemos una cosa es votar una ley juntos y otra cosa es compartir un pacto de gobierno o votar a Podemos para que el Ministerio de Economía lo tenga Podemos o para que la vicepresidencia sea de Podemos entonces ahí es donde está el punto de fricción y es evidente y el PSOE tendrá que escoger entre un modelo como tiene la mayoría de partidos socialdemócratas en Europa que gobiernan pues con los demócratas liberales o incluso con los demócratas cristianos o optar por un modelo digamos de corte más populista e incluso compactando con los independentistas y eso es el dilema que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa que no digo que sea fácil de resolver pero nosotros estamos intentando que el gobierno de España se parezca más a lo que es Europa que no a los modelos más digamos alejados del modelo económico y social europeo bueno nosotros lo primero que hemos hecho es limpiar esos gobiernos es decir en el gobierno de la Comunidad de Madrid si no hay corruptos ni imputados es porque Ciudadanos lo ha exigido no porque el PP lo quisiera o sea el gobierno de la Comunidad de Madrid ahora mismo al margen del partido hay un pacto anticorrupción que hace que si mañana imputan a un señor del Partido Popular o un señor del PSOE en la Comunidad en Andalucía tiene que salir del gobierno eso no pasaba antes ¿por qué? porque no estaba Ciudadanos antes el PP y el PSOE no hace mucho quiero recordarlo le imputaban a la gente y cuando la gente pedía que se fueran decían que estaban imputados pero que no estaban condenados bueno es que yo no estoy planteando o sea si estuviéramos hablando de un gobierno al uso del PP o del PSOE efectivamente creo que ellos no lo pueden liderar ahora si hablamos de un gobierno de transición como el que yo planteo en el que pueda haber gente de diferentes partidos en el que pueda haber independientes y en el que hay una hoja de ruta de reformas democráticas que no se han hecho en los últimos 40 años sí eso implica una generosidad y una forma de entender España muy distinta aquí vemos que Sánchez dice bueno cualquier cosa si soy yo el presidente y Rajoy dice todo lo que no sea yo de presidente no lo voto pero la pregunta es y si en vez de vuestras agendas personales ponemos una nueva etapa política por delante y configuramos un gobierno que tenga menos importancia el quién y tenga más importancia el cómo y el qué bueno hoy justamente lo hablaba en la rueda de prensa de hoy o sea el problema de España el más grande de España es el paro pero para mí incluso más que el paro o dentro del paro es la precariedad es decir España tiene un paro muy alto pero tiene un paro que además representa o sea que el empleo que tenemos es de baja calidad tenemos salarios más bajos de los que teníamos y tenemos contratos temporales en el 93% de los casos la gente joven sobre todo entra y sale del mercado laboral con contratos basura y sin ninguna garantía y sin ninguna carrera profesional por delante aunque haga bien su trabajo porque a veces hay jóvenes que hacen bien su trabajo muchos y les despiden simplemente por una cuestión del modelo de contrato ¿qué proponen Ciudadanos? un contrato estable para que de salida todo el mundo tenga un contrato fijo es decir ya no estemos en el debate de no yo soy joven y me hacen un temporal y cuando pasan dos años me despiden y cogen a otro pues no si de salida eres fijo lo único que se tendrá en cuenta básicamente si eres bueno o no eres bueno si haces bien tu trabajo no lo haces si te formas o no te formas si tienes una buena calidad así que nosotros proponemos un modelo mucho más parecido al de otros países de Europa donde la tasa de paro es mucho más baja con un contrato estable desde el primer día y luego un complemento salarial que es otra medida que también hacen en países como Reino Unido como Suecia como Estados Unidos que donde las rentas más bajas tienen un complemento del Estado es decir cada mes una vez el Estado te aporta una parte de tu salario forma de impuesto que te permite pues si cobras poco pues que tengas un sueldo más digno esas son dos medidas que insisto que muchos países prósperos y con justicia social han aplicado y que nosotros preferimos aplicar eso que no promete rentas que no se pueden pagar a mi me encantaría prometer una renta vitalicia o una renta digamos básica de 1000-1500 euros para todos los ciudadanos pero el problema es que es mentira eso no se puede pagar y además eso rompería el mercado laboral así que un contrato estable un complemento salarial para tener salarios dignos es nuestra propuesta y la vamos a defender en esas negociaciones si a mi me parece que la hucha de las pensiones como dice bueno como se dice coloquialmente lo que es el fondo de las pensiones se llegó a un acuerdo bastante razonable en su día con los pactos de Toledo que era sacar del debate político las pensiones es decir que no fuera un mercadeo electoral sino que los pensionistas supieran que gobernara quien gobernara había una pensión y una actualización pero que pasa que con la crisis que hemos tenido efectivamente los gobiernos se han ido a buscar esa hucha de las pensiones mal llamada o llamada coloquialmente para financiar otros recursos yo creo que sí que sería bueno blindar eso y también tenemos que ser conscientes de otra cosa si no generamos empleo no habrá pensiones o sea que al final el reto principal de España vuelve a ser generar cotizaciones estamos en 17 millones de cotizantes más o menos un tope de los más bajos que hemos tenido en la historia malo malo porque tenemos una base de cotizantes muy baja para pagar las pensiones que necesitamos con una población envejecida que cada vez pues necesita vive más años y necesita más pensiones así que yo creo que ahí la única manera es obsesionarse con un cambio en el modelo laboral que permita más cotizantes que permita más pensiones vía cotizaciones bueno yo creo que las cuotas en el ámbito público pues más o menos están aceptadas por todos los países y hemos aceptado que en el ámbito público pues hay una parte la Unión Europea dictaminó que en torno a 40% de los cargos públicos de los entes públicos de la administración pública tenía que tener esa cuota pero yo además del debate de las cuotas que digo es ampliamente aceptado me parece que hay un debate mucho más importante que es cómo garantizar la igualdad de verdad no la igualdad de cuotas es decir a mí me preocupa más la desigualdad salarial que hay entre mujeres y hombres que la cuántos trabajadores mujer y hombre hay es decir yo lo que me interesa sobre todo es que una mujer cuando entra a trabajar en un empleo por el hecho de esa mujer no tenga menos trabajo ¿qué proponemos nosotros ahí? por ejemplo algo que ha funcionado bien en Suecia y que podemos exportar a España o importar nosotros proponemos que la baja por maternidad y paternidad se iguale de manera que mujeres y hombres tengamos 26 semanas no 18 como ahora que se amplíe la baja por maternidad y paternidad y podamos repartirnos el tiempo ser iguales de verdad no de boquilla mira si la constitución la sociedad de bienestar la economía de mercado y Europa fuera el digamos la fuera las paredes maestras de una casa a mí me gustan a mí me gusta tener una constitución democrática a mí me gusta tener una sociedad de bienestar me gusta tener una economía de mercado y me gusta tener una unión europea por tanto en ese recipiente digamos común yo estoy cómodo y Ciudadanos está cómodo ahora bien si vamos dentro de la casa como decías hay que pedir permiso de obra porque no hay que dar una mano de pintura roja o azul a la casa lo que hay que hacer efectivamente es no solo cambiar los muebles a lo mejor hay que hacer planos nuevos a lo mejor hay que hay que hacer reformas profundas después de 40 años de democracia y yo creo que la casa común que es España podríamos decir pues tiene buenos cimientos tiene digamos buenas paredes maestras pero lo que hace falta es regenerarla y cambiarla por dentro otros plantean tirarla abajo dicen no no esto la transición no funcionó o otros dicen vamos a aprovechar la crisis para romper España mire pues yo no quiero romper España quiero arreglarla en el símil de la casa yo no quiero tirar la casa abajo quiero reformarla pero algunos se piensan que con una manita de pintura azul o roja que es lo que venimos haciendo en los últimos 40 años es suficiente yo creo que no que la casa necesita reformas profundas y hay que pedirle permiso de reforma a los propietarios que son los españoles así que los españoles han votado nos han pedido reformas yo interpreto de ese resultado electoral que no nos han pedido ruptura ni nos han pedido tirar la casa abajo nos han pedido cambios sustanciales así que yo me siento cómodo en la casa común que es España pero quiero que esta casa pues se modernice y se reforme bueno eso es una pregunta complicada en estos momentos yo creo que ahora mismo hay una evidencia que hay un candidato propuesto por el rey que es Pedro Sánchez el secretario general del PSOE yo no me atrevo a hacer pronósticos de probabilidades porque esto va cambiando cada día y además depende de muchos otros conozco que la pelota la tiene el tejado ahora mismo el partido socialista que es que están intentando liderar eso a partir de ahí garantías ninguna no hay ningún acuerdo cerrado hay muchos partidos que tienen que participar o decir la suya si se abstienen si votan a favor si ponen condiciones así que yo diría que por posibilidades sin hablar de cifras sí que es verdad que ahora mismo hay un candidato que ha movido ficha y otro que fue Rajoy que dijo yo no juego el partido así que vamos a ver qué pasa es verdad que cuando acabe este periodo si Sánchez no fue un investido presidente quedan dos meses más y dos meses para volver a proponer otra candidatura o una solución así que la cosa si fuera P de Quinielas no sé si pueden comprar aquí como las Quinielas tres números de 1x2 pero sería lo suyo ahora mismo bueno pues para mí sería muy reconfortante que los españoles volvieran a confiar en esta casa en las instituciones nosotros acabamos de entrar aquí pero yo como demócrata respeto profundamente las instituciones democráticas nuestras reglas de juego y hay que reformar muchas cosas para que la gente se vuelva a sentir orgullosa de su democracia de sus instituciones de su sanidad de su educación de sus pensiones de su constitución en fin de lo que nos une y a mí me gustaría colaborar en eso yo creo que Ciudadanos antes lo podíamos hacer fuera en la calle o en las redes o en los medios de comunicación ahora lo podemos hacer aquí dentro así que yo espero que en 2016 poner nuestro granito de arena para que los españoles el año que viene si hacen balance confíen un poquito más en su democracia o en los medios de comunicación o en los medios de comunicación como la calle